Buenos días, solo grabo los domingos. Ahora estamos en Kingscliff, una playa cerca de Tweed Heads. He dejado a Marina ahí cambiándose y ahora voy a ir yo. Es bueno, la gente está esparcida pero está clásica. He traído dos tablas, estas dos tablas son mías. He traído la Meham y he traído la Slater que todavía no la he enseñado aquí en YouTube. Joder, no sé hablar. Y creo que va a ser la que Marina va a utilizar hoy. Y bueno, seguro que le voy a robar un ratito. Las olas están bien, metro, metro y medio la serie. Así que a ver qué podemos sacar hoy. Bueno, Marina lleva la tabla que estaba en la funda, la Slater Designs, aquí la IPA. La compré hace un tiempo, es una 5-10, 33 litros y que ya todo es más uno. Vale, pues en este vídeo hablemos de tablas. Esto es una caca de canguro. Estas son las tablas que tengo ahora mismo, pero falta una. Ya os contaré qué ha pasado en el final. Empecemos con la primera que tuve en Australia. Esta es una mana, 6 pies. Tiene un single cóncavo a lo largo de aquí, es el CS2. Y fue la primera que compré por 300 dólares. ¿Quieres salir? Tú dices, hi, tú dices. ¡Oh! So, mana, 6-0, 30 litros. Cuando se pone grande, la verdad es que funciona bastante bien, pero si no es bastante dura. Y la verdad es que la tengo completamente nueva, pero la voy a vender para hacer algo de espacio para la siguiente. La siguiente que me compré fue esta. Una Mayhem, creo que es Boogie Tash o algo así. Aquí puedes ver todos los bollazos que tiene la tabla. Madre mía, le he dado un uso, pobrecita. Se ha llevado un par de hostias buenas. Una 5-11, 29 litros. La verdad es que es muy planita, no tiene casi cóncavos, con lo que hace que vayas a toda leche. Las quillas las traje de España y la verdad es que las he ido cambiando entre estas y esa. Tiene el ding. Aquí, choque con marina. Así que, sí. Esta le he dado el uso. Si ves, aquí está toda pisada. Y es como la tabla que tengo para el día a día. Para destrozarla, vamos. A ver, no me da ninguna pena que caiga encima o que la lleves sin funda dentro del coche. Esta es como la de, bueno, la que uso para el día. Y después, mi bebé. Un doble cóncavo que flipas, una velocidad que la primera vez que me puse encima dije, buah, esto es un cohete. Lo que pasa es que le falta el grip y creo que se lo voy a poner antes de irme. A ver, me voy a comprar uno aquí. Que va a ser entre 40 y 60 dólares. Y bueno, y justo ahí, no sé si se ve, en el culito tiene una V que flipas. Y eso hace que la tabla te vaya canteando un poquito mejor. Ahora estaba editando y se me ha olvidado contaros la historia que me pasó con esta tabla. Era la semana de la competición aquí. Si habéis visto mi último vídeo en YouTube, sabéis de lo que hablo. Y estaba mi entrenador ahí fuera en la playa de Diva grabando a unos surfistas que iban a competir en ella. Me acerqué a él y, ¿sabes? Para hablar con él y tal, de cómo iban las cosas y para reservar otro día para otra sesión. Y había una persona tumbada ahí justo al lado suyo. Y esa persona me vio y me dijo, ¿te gusta esa tabla? Y yo en plan, sí, sí, está muy bien para días pequeños, va súper bien. Cuando se pone grande también aguanta bastante bien. Y como que me cortó y me dijo, es que es mi modelo. Y yo en plan, me quedé como un poquito así. Y dije, pues bueno, le dije, enhorabuena, en plan, tu modelo va genial y me encanta. Y nada, no le hice más caso y seguí hablando con mi entrenador. Después de eso, me fui a las duchas y mi entrenador vino detrás y me dijo, ¿tú sabes con quién has hablado? Y yo en plan, pues no lo sé, porque sé que el modelo es de Akilaipa, pero en plan, ¿era él? Y me dijo, sí, era Akilaipa. Así que conocí al Shaper de esta tabla. Y con eso, volvemos al vídeo. Esta tabla la vi en Facebook Marketplace, bueno, como todas las otras. Y la compré por 400, ¿qué llevo ya? 600 con estas dos, 400.000. Y bueno, entre las reparaciones y todo esto. Y quillas, porque después, mira, estas son las quillas que compré. Estas las compré nuevas y dije, para esta tabla no voy a escatimar en quillas. Y compré estas que la verdad es que son una pasada. Es entre medias, entre una Fish y una Thrasters, una de tres quillas. Esta pequeñita, la verdad es que da un pivote que es bastante interesante. Porque a veces derrapas, a veces no. Y depende de lo fuerte que gires. Con lo cual yo no giro demasiado fuerte. Así que pocas veces pasa. Y bueno, esta definitivamente me la llevo a casa. Y bueno, y falta una. Una Stacy, que la dejé justo al lado del coche en el parking. Y un chico que iba despistado me pasó por encima de la tabla. Y gracias a Dios que fue un chico bastante amable. Y me pagó el precio de la tabla. Triste, porque me iba bien. Pero no tan triste porque recupré el dinero. Y bueno, hablando de quillas. He comprado esas quillas que me costaban 174 dólares. Y después he comprado dos pares más. Mira, 174,95 las Smart Richards. Y después me gasté 100 dólares en dos pares de quillas futuras. Aquí hay una cosa con las quillas. Solo FCS puede hacer quillas y futuras. Otras marcas no pueden sacar quillas. Porque tienen FCS y futuras lo tienen patentado. Así que todo lo otro es contrabando ilegal. Bueno, así como lo ponen ellos. Compré estas quillas. Unas Futur L. Por 50 dólares. De fibra. Con fibra de carbono por dentro. La verdad es que bastante bien. Para cuando se pone gordo. Pero como no tengo la tabla Stacy. Que es con lo que iba a las Futures. Pues tengo otras tablas en casa que me irán bien. Y después las Kill. Las Kill Fins. También. Estas son de fibra de vidrio. Y la verdad es que me gustaban bastante. Bastante rápidas. Para la girada iban bastante bien. Me daban confianza. Y bueno. Las tengo guardaditas aquí. Y esto es lo que me voy a llevar a España. ¿De tablas de esas? Las que me voy a llevar a España. Solo esa. Estas dos las voy a vender. Aquí. A ver si me las puedo sacar de encima. Y me puedo comprar otra nueva. Bueno. Aquí te voy a dejar un resumen. De todo lo que me he gastado en el surfing. Hasta ahora. Falta la parte de los entrenos de surf. Soy malo. Necesito un entrenador. Necesito mejorar. Y también os lo voy a pasar en euros. También estaba en euros. Estábamos en Kingscliff. Y habíamos hecho surf. Una sesión no demasiado buena. Pero bueno. Al menos tengo algunos vídeos y algunos clips. Que a lo mejor quedan bien. Venga. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Yup! Estuvimos un rato en el fondo. Pero después vi que el banco de abajo se estaba poniendo bueno. Esto no significa que no me llevara un par de hostias buenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!